buenos buenos días buenos días a todos saludos los saluda el coquero niños desde acá de camino de mazatepeque de nuevo de mazatepeque río lempa gracias a dios darles las gracias y aquí estamos nuevamente agradecerle también a un suscriptor originario de acá a rodolfo quintero por comprar agüita de coco para sus mozos eso es cuidar a sus mozos eso es lo bonito compartir con sus mozos con quien les ayuda saludos bendiciones desde la quebrada la quebrada del gacho mire aquí estamos en la quebrada del gacho vieran qué bonito bien bonito mire de que de invitarlos que ven a divertirse donde ven a ustedes aquí a cualquiera de la quebrada del gacho un agua cristalina el coquero niño si hay agüita de coco para esos que también permiten los riñones ya llegó el doctor con la agüita de coco bien rica deliciosa cuánto valor de 75 mil dólares con 1 25 de locura ya llegó el coquero niño con la agüita de coco con la salvación para los riñones y como van a ver miren miren es una hermosura de agua miren agua cristalina miren tienden aquí más buscando más de pp que quebrada del gacho está la quebrada del gacho dios la linda va hermosura miren invitarlos el coquero niño si hay agüita de coco miren qué lindo para abajo miren saludos saludos y aquí va con la propaganda el coquero no crean que aquí es coja seria miren rica la agüita de coco miren gracias ayer suscriptor rodolvo por comprarme agüita de coco con agüita de coco para calmar la sensación agüita de coco niño gracias gracias por comprarme coco con agüita de coco para estos temas a ti pequeño ahí estábamos con la medicina con los riñones niños saludos y sigue el vídeo sigue el vídeo niños bueno fíjense que como les digo el coquero salvadoreño por todos lados andas estamos en las orillas de río lempa de él estamos cerca de río cerca de río lempa decirle que gracias a dios y agradecerle a dios por un nuevo día y agradecerle dios también por lo que dios me regala también cada día vendiendo agüita de coco ahí andamos y ahí andamos gracias a dios y y bien que gracias a dios darle todos los suscriptores estoy para que me manden mensajes como ustedes quieran pues yo les digo que que solo le digo a dios que me ayude que me dé más vida y ahí ustedes apoyen comentarios y a veces hay comentarios de controversia pero eso bueno cada quien sabe lo que dice va entonces el coquero salvadoreño aquí nos sentimos felices y estamos acá en majatepeque fíjense que gracias también al amigo rodolfo allí que me dio la oportunidad de venir a a dejarle coco a sus mozos fíjense esos son patrones de los buenos mire yo les digo una cosa bien de que el mozo si el mozo no es nada el rico porque si no es no le ayudan es la cosecha se pierde entonces hay que tratar bien a los mozos para que el mozo otro año tenga aquella voluntad de ayudarles y el amigo rodolfo siempre él está allí atento dándoles agüita de coco fíjense a todos los mozos y también agradecerle porque me hacen mis compras pues entonces y estoy agradecido con dios y aquí estamos esta es la vida del campo la vida del campo y aquí vamos si ya vamos a ver cómo es el trabajo que ellos hacen del trabajo del silo este es el silo para el para el ganado y ahí están los cocos ahorita ya ya están disponibles para que quieran paga lo más tampoco más aún no son muy fuertes la hora que estuvo el día allí pueden ir a escoger ahí el patrón el patrón invita este es el patrón la lamba porque porque te cuida pues se saluda allí para todos los sectores miren está la gente trabajadora majatepeque mire gente que le agarre aquí se trata de sopa de bagres o para epilapia se mató a agarrar agüita de coco cuídense los riñones cuantos días tiene ya de trabajo hermano nosotros tenemos como estuvimos cortando fueron dos días y cuatro o seis días pero miro que también le falta el proceso de aterrarlo 18 metros chica chulada este es solo un solo dueño un solo dueño que se ha picado ahí el zacate de corte zacate de cuba y maicillo o sea que lleva más revuelto un viaje de zacate de cuba y un viaje de maicillo que chulada si lo más grande y lo va y lo baja y lo baja lo baja lo van a aterrar como aquí trabaja hasta las 12 vamos a ver si le hacemos un ratito allí ajá y de mamá ni mañana de vuelta a cerrarlo pero es que es un chilo grande sí no ocupó ese ojalio agudo más este año el otro doble más de lo que explicamos sacate hoy ajá por eso por eso pero va 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 revuelto así popa y este solo es de rodolfo y esta es la primera corta falta otro que hace falta otro todavía púchica una chulada en noviembre es una chulada bueno esta es la preparación como que necesita para hacer silo para ganado o sea que es lo primero que siempre en primer mes y yo pues la bueno con la tierra de sembrar maíz y yo ya ya es un proceso que lleva y le cortan cortan una vez y ya vuelven a abonar volvemos a regarle veneno al tronco al troncón que queda como no se muere con gramos hombre y allí después lo abonamos ya sale otra corta esta corta que queda para cuando como como en noviembre me pide como el invierno va porque ves que el invierno se mete bastante adentro mientras más se mete ha tardado más pero ya no llueve mucho ligero dije a poner más ajá fíjate que viendo yo veniendo por camino va y y pensando de que hay personas buenas fíjate que o sea digo yo que hay patrones que si cuidan a las personas o sea toman importancia el trabajo que les hacen pues porque o sea en otras partes yo digo que es si en el dinero no hay nada pues o sea si no te quieren ayudar la cosecha se pierde pues ajá pero hay personas buenas que yo almero de rodolfo me dijo que yo pensé que ayer era el pesar que ayer pues es que trabajamos ayer y ahora dos días dos días como lo jalamos en la bolqueta pero es que es una barbaridad que he trabajado el tiempo estaba temporaleando se pegó en la bolqueta hemos estado hoy no está fácil el tractor a la bolqueta porque así se pegaba para que lo jalar no estaba fácil pero ya gracias a dios ya es que sí ya está terminado es una chulada una chulada papá hay que buscar más modos y el dueño vino a echar de ver dónde yo estaba en la casa y este este trabajo es un trabajo agotado porque como te presiona la calor y el sudor ajá y entonces empiezas a desesperar no es que no es que el pueblo te digo el que está acostumbrado no hay problema si el que está acostumbrado por este este trabajo no cualquiera pues que hay en el pueblo o sea miro yo que son raro los que les gusta pues porque el trabajo es de machito entonces ahí también agradecerle ayer al patrón pues como 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 le digo por la invitación y el coco ahí ahí viene agua de coco la pura agua de coco para el riñón porque como está cansado va entonces pero 75 mil dólares con 1.25 te lo curas y el patrón de gratis entonces entonces ahí está la medicina papá si hay un gusto saludarte igualmente ahí estamos fíjate que también aquí me dijo el patrón allí va dice el patrón este allí comunique con gary porque gary sabe el movimiento y pensamos que ayer le digo yo el coco mañana lo tengo listo para llevarlo y me dice el nombre si ya termina nombre le dije entonces me fui choco nombre y ya me comunique con gary y es que falta todavía medio si es una barbaridad que ha salido va no ves que es un es un silo grande va 12 viajes ayer y ahora el montón es bastante también les digo yo que agradecerle al amigo rodolfo por comprarme cocos y por también invitarlo a ustedes como los mozos este patrón es bueno es un buen patrón fíate y ahí viene agua de coco viene pura agua para el directo para riñón ahí tenemos también a un jugador del calvario como que algo triste lo miro que está algo cansado como te está pasando la mañana sudor ha trabajado duro nombre de los bonitos fíjate que la gente trabajadora en nuestro país la admiro yo porque son gente luchadora me llega hay que hay que echarle delante y la gracia del patrón porque el patrón me mandó ahí estamos ahí está ahí está el modo patrón este dándole las gracias y los sobrinos los hermanos no sé que ya rutinas y yo yo soy cliente ya las gracias allí y como les digo al mirarlo a ustedes por su trabajo no es fácil pero la verdad el trabajo es bien bonito de la persona de costumbre admiración de ustedes porque la gente de majatepec que siempre en san gerardo me han dicho es la raza de majatepec de majatepec que es trabajador y les digo yo donde hay solo gente que le gusta trabajar entonces los que vienen a pescar va ahí está así es bien de que como le hablé que querían llenar un plazón como que la vez que fueron pero las que vamos a menos que estaban ocupados va a acabar si así me dijo no porque el amigo quería un plazón no con esas razas y medio porque son de arranque pero algo otra vez otro trabajo entonces decirle que me despido con este vídeo de la cama te peques y como van con los cocos y los vidrios faltan saludos para todos los suscriptores van a ver desde majatepec un bonito cantón él quiera venir con el bueno don jaime dice que va a venir a conocer aquí lo vamos a esperar y va a venir a trabajar un rato discurso con los con gary cortando mesillos aquí vamos a ver después del tema bueno aquí estamos saludos para todos bendiciones y seguimos seguimos ahí estamos estamos gracias también a rodolfo ahí para comprarme agüita de coco si hay agüita de coco cuánto vale un riñón de 35 mil dólares con 125 de locura cuánto vale un riñón de 35 mil dólares el niño y con 125 de locura ya llegó el doctor niño con la agüita de coco si hay agüita de coco niño